Chile es una patria donde todos podemos estar Virgen del Carmen, Madre, y Reina Chile Yo te confío como Madre de su Hijo El Señor Jesús, que trae amor y paz Virgen del Carmen, Reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Virgen del Carmen, Reina de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Chile es una patria donde todos podemos estar Chile es una patria donde todos podemos estar Querida familia, queridos amigos y hermanos Que sea un lindo domingo En este domingo de septiembre Después de estos días de celebración Vamos a colocar especialmente a nuestra madre Nuestra patria Vamos a dirigirnos a ella Colocando a todos los chilenos, a nuestra familia Virgen del Carmen, María Santísima Dios te escogió como Madre de su Hijo Del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz Madre de Chile A ti honraron los padres de la patria Y los más valientes de la historia Desde los comienzos nos diste bendición Hoy te confiamos lo que somos y tenemos Nuestros hogares, escuelas y oficinas Nuestras fábricas, estadios y rutas El campo, las pampas, las minas y el mar Protégenos de terremotos y guerras Sálvanos de la discordia Asista a nuestros gobernantes Y concede tu amparo a nuestros hombres de almas Enseñanos a conquistar el verdadero progreso Que es construir una gran nación de hermanos Donde cada uno tenga pan, respeto y alegría Virgen del Carmen, estrella de Chile En la bandera preside en nuestros días Y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino Madre de la Iglesia Tú recibes y nos entregas a Cristo Contigo nos ofrecemos a Él Para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz La esperanza y la esperanza de su resurrección Amén Vamos a pedirle a Alejandra Que volvamos a cantar el coro Chile una mesa para todos Cantamos todos juntos Chile una patria donde todos podemos estar Chile una patria donde todos podemos estar En este domingo colocamos algunas intenciones Especialmente de nuestras familias, enfermos y difuntos Que queremos colocar hoy día especialmente en esta celebración De manera especial por José González Madrid Ema Alel de Rostión Adriana Fajardo, Nelson Fuentes Gladys Rioseco, Luis Felipe Tafur Fernando Jiménez, Rodi Lipche, Saavedra Humberto Drogué en su aniversario Cristian Alfredo Estrada, Gatica Por todos los que han fallecido víctimas de esta epidemia Y por todas las almas del purgatorio Pongamos también a nuestros enfermos Especialmente a Marcela, Eduardo Ríos, Teresa Jiménez Sarita Montero, Josefina Elena Cheverría Rosa Diván, Rafael Solano, Ricardo Quesada, Vicente Cuevas Por las intenciones también particulares de Marcela, hijos Y por todos los que traemos hoy día en el corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y la misericordia de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Vamos a inclinar nuestras cabezas delante del Señor A reconocer nuestros pecados Pedirle al Señor misericordia para nosotros, para nuestra patria Para el mundo entero Señor, ten piedad de nosotros 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 Que Dios nuestro Padre Todopoderoso, rico en misericordia Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Nos unimos a toda la iglesia junto a nuestra Madre y la Virgen Reina de Chile Queremos dar gloria a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Cantamos todos juntos Gloria a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Señor, Señor y Espíritu Santo Gloria a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gloria a Dios en las alturas Conceden que cumpliendo lo que mandas Merezcamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar atentos la palabra del Señor Lectura del libro de Isaías Busquen al Señor mientras se deja encontrar Llámenlo mientras se acerca Que el malvado abandone su camino Y el hombre perverso sus pensamientos Que vuelva al Señor Y él le sostendrá compasión Le tendrá compasión A nuestro Dios Que es generoso en perdonar Porque los pensamientos de ustedes no son los míos Ni los caminos de ustedes son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo se alza por encima de la tierra Así sobrepasan mis caminos Y mis pensamientos A los caminos y a los pensamientos de ustedes Palabra de Dios Te la vamos Vamos a responder a esta hermosa lectura Con el Salmo 144 Cantamos juntos la antífona El Señor está cerca De aquellos que lo invocan El Señor está cerca De aquellos que lo invocan Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre sin cesar Porque es el Señor Porque es el Señor y muy digno de alabanza Su grandeza es insondable El Señor está cerca De aquellos que lo invocan El Señor es bondadoso y compasivo Lento para enojarse y de gran misericordia El Señor está cerca El Señor es bueno con todo Y tiene compasión de todas sus criaturas El Señor está cerca De aquellos que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus acciones Está cerca Está cerca de aquellos que lo invocan De aquellos que lo invocan de verdad El Señor está cerca De aquellos que lo invocan El Señor está cerca De aquellos que lo invocan Lectura del Nuevo Testamento Tomada del apóstol San Pablo A los cristianos de Filipos Hermanos Estoy completamente seguro De que ahora como siempre Sea que viva, sea que muera Cristo será glorificado en mi cuerpo Porque para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si la vida en este cuerpo Me permite seguir trabajando Fructuosamente Ya no sé qué elegir Me siento urgido de ambas partes Deseo irme para estar con Cristo Porque es mucho mejor Pero por el bien de ustedes Es preferible que permanezcan en este cuerpo Tengo la plena convicción De que me quedaré Y permaneceré junto a todos ustedes Para que progresen Y se alegran en la fe De este modo Mi regreso y mi presencia Entre ustedes Les proporcionará Un nuevo motivo de orgullo En Cristo Jesús Palabra de Dios Palabra de Dios Vamos a invitarlos a ponernos de pie Así solemnemente Cantemos el Aleluya Para escuchar la palabra de Jesús Aleluya, Aleluya La amaremos al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Señor, toca nuestro corazón Para que aceptemos las palabras de tu Hijo Aleluya Aleluya, Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Muchos de los primeros serán los últimos Y muchos de los últimos serán los primeros Porque el reino de los cielos se parece a un propietario Que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña Volvió a salir a media mañana Y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo Vayan ustedes también a mi viña Y les pagaré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir al mediodía y a media tarde E hizo lo mismo Al caer la tarde salió de nuevo Y encontrando todavía a otros Les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron Nadie nos ha contratado Entonces les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al terminar el día El propietario llamó a su mayordomo Y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal Comenzando por los últimos Y terminando por los primeros Fueron entonces Los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros Creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron igualmente Un denario Y al recibirlo Protestaban contra el propietario Diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora Y tú les das lo mismo que a nosotros Que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor durante toda la jornada El propietario Respondió a uno de ellos Amigo No soy injusto contigo ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Tómalo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega último Lo mismo que a ti ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes Como me parece? ¿Por qué me tomas mal Que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Aleluya! Aleluya, aleluya ¡Aleluya! Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Pueden tomar asiento Quiero primero Antes que Podamos mirar un poco este Evangelio Que es tan luminoso para nuestra vida Yo creo que Interpreto mucho a ustedes Primero porque hay Muchos, gracias a Dios Que por las circunstancias Que hemos tenido que vivir Nos hemos reunido en grupos pequeños Que en realidad La masa Cuando nos reuníamos con tanta gente Nos olvidamos De algo muy importante Que es nuestra familia Si hay algo que ha ocurrido Es que Muchos de ustedes De muchas maneras Se han reunido con sus seres queridos Que también sea una oportunidad Para que crezca en nosotros Una sensibilidad Porque así como hay muchos Que han podido reunirse en familia Y celebrando estas fiestas Hay muchos compatriotas Hay muchos hermanos nuestros Por distintas razones Enfermedad Soledad Marginación Muchos que están enfermos Y a lo mejor muchos también En la cárcel Que no pueden celebrar Ni han podido celebrar en familia Creo hermanos Que es una oportunidad hermosa Hoy día Para agradecerle a Dios Lo que tenemos Eso que es la fuente La raíz De toda nuestra sociedad Que es la familia Es lo que tenemos que cuidar Hermanos Al escuchar la palabra Del Señor hoy día No sé cuánto valoramos Y aceptamos nosotros Que creemos en Dios Lo que Jesús nos enseña Del Padre La palabra de ayer Cuando nos hablaba Del Sembrador Que era el Sembrador Y la palabra de hoy Cuando escuchamos Esta parábola Esta imagen Del Reino De los Cielos De este dueño Este propietario De la viña Que es Dios Y esto que el Señor Va a buscar A trabajar Somos nosotros No sé si valoramos Y aceptamos de verdad Lo que Jesús Nos enseña Especialmente De su compasión De esta compasión Y de esta Incondicionalidad Que tiene De amor Por los seres humanos Es cierto hermano El pecado El mal Puede quitarnos Todo lo que Dios Nos ha regalado Y hay posibilidades Lamentablemente Es así Que muchos Pierdan Todo aquello Que han recibido La vida La fe El cielo El pecado Está ciertamente Ahí Conquistando Corazones Pero Como tenemos Una mirada Tan humana Aunque leemos La palabra Y recibimos Los sacramentos Los criterios Humanos Están tan pegados A nosotros Porque para nosotros Es tan fácil Condenar Y lógicamente Que Que no es fácil Tener tanta compasión Como el Señor Nos invita Hoy día Esta parábola Es difícil Es difícil De entender Y de asumir Porque pesa En nosotros Estos criterios Humanos Nos cuenta Contagiar Posiblemente Por la palabra De Jesús Nuestra propia Vida Para aprender A mirar Para aprender A sentir Como el Señor Creo que eso Lo cantamos Muchas veces Mirar Con tus ojos Sentir Como tú Sientes Y qué es lo que Está en el fondo De esta parábola Es la misericordia La misericordia Que es una medida Y a la vez Es un camino Que está presente En el corazón De Dios Que vamos a celebrar Ahora Dios es misericordia Y como es misericordia Lo digo por los que Estamos hoy día Celebrando la Eucaristía Dios está dando Siempre oportunidades Oportunidades Para volver A estar con Él Lo más hermoso Es para poder Trabajar por Él O trabajar Con Él Los trabajadores Somos llamados A trabajar En la viña Del Señor Yo pienso Que eso No es tan difícil De entender Hemos sido Todos invitados A esta existencia Hemos sido Invitados A esta vida Algunos No sé De qué lado Podemos ubicarnos Están los de la Primera hora Están los santos Están los apóstoles Está toda esa gente Que ha escuchado Y ha respondido Fácilmente A la palabra Del Señor Que está plagada La iglesia De testimonios Extraordinarios Pero yo creo Hermano Yo lo digo por mí Y creo que Entiendo E interpreto Mucho a ustedes Nosotros somos Los contratados En la última hora Y que nos ha Obrindado El Señor Nos dice Que vamos a Recibir La misma paga De aquellos Que han estado En la primera hora O acaso Ustedes Lo dudan Los que están En la primera hora Es la santísima virgen Son los apóstoles Son los santos Son los mártires Pero el Señor Nos ha llamado Ahora Algunos de ustedes Se han convertido Hace poco Y nos dice El Señor Que nos va a entregar La gracia Su amor La herencia El reino Igual que se lo dio A la virgen Nos nos va a dar A nosotros Un denario No sé si es Para emocionarnos El Señor No es injusto Ama a la santísima virgen Con entrañable amor Pero también Nos ama a nosotros Con entrañable amor O hay el caso Que alguno de ustedes Lo duda Lo que mueve a Dios Es su misericordia Es impresionante Porque lo que mueve a Dios Es su compasión Su compasión Y el amor Que la mera justicia Porque según nosotros El que robó El que insultó El que se equivocó Solamente pensar En nuestras familias Terminamos condenándolo Para siempre Para siempre A mi me emociona Escuchar que el Señor Es paciente Y que es insistente Porque es Dios El que nos sale a buscar Algunos en la mañana Otro a media mañana Y sale de nuevo En la tarde Y ya pareciera hermano Que está cerrado La misericordia Pero el Señor Le da la oportunidad Incluso a los de la tarde Aquellos que No puede que a lo mejor Estén Haciéndole un changullo Al Señor Porque le están diciendo Pero es que nadie Nos ha contratado Claro Porque lo más probable Es que están tan metidos En sí mismos Que no escuchan Que el Señor Ha estado llamando Desde la mañana Bueno Lo bueno es que Estos últimos Si escucharon Estaban sentados En la plaza Fumando zumpito Y lo más probable Es a lo mejor Bien Enganchado Y el Señor Le dice ¿Y qué hacen aquí Perdiendo el tiempo? Y el Señor Los va a buscar Y les entrega A ellos Una promesa Vengan a trabajar Aunque queda Una hora Los sorprendidos Son ambos Los primeros Surge en ellos Una envidia Porque está presente La envidia De aquel que ha trabajado Todo el día Y que se soba las manos Pensando Bueno Como estos últimos Que llegaron recién Y el Señor Les da a los dos El mismo premio En manos Termino Diciéndoles Dios Quiere que nosotros Católicos Cristianos Podamos Ojalá Tener Estas características Jesús Espera De sus seguidores Generosidad Compasión Y tolerancia Por estas características Ojalá Seamos reconocidos No solamente Seamos reconocidos Porque fuimos a misa Porque lamentablemente Si nos identifican A nosotros Solo porque Vamos a misa Lo lógico sería Porque fuimos a misa Somos compasivos Porque rezamos El rosario Tratamos de ser Generosos Porque recibimos Los sacramentos Trabajamos Por el reino El problema Está En que quienes Decimos ser cristianos El obispo Sacerdote Consagrados Y laicos No siempre Estamos dando Buen testimonio Porque una cosa Porque una cosa Es hablar Las cosas De Dios Y otra cosa Es estar dispuestos A vivir Lo que nos dice El evangelio Puede hermanos Que lo que esté Diciéndoles Hoy Haga oído En su corazón Que para ser Tolerantes Generosos Y comprensivos Y compasivos Esto va a traer Algún dolor No lo voy a decir Aquí en buen chileno Pero Lo más probable Para que ustedes Incluso me logren Entender Que el que es Compasivo El que es Tolerante El que es Generoso Lo menos que se le dice Que es un hambre Melado Lo menos que se le puede Decir a una persona Que trata de ser Compasivo Hasta 70 veces 7 Es tratado Con esa palabra Que ustedes conocen Entonces Yo quiero decirles Hermano En este domingo 20 de septiembre Yo pienso Que el Señor Hoy día No sé si puedo Hablar lo más Fuerte posible Para decirles A ustedes Hermanos Que el Señor Ha salido Hoy día A mediodía Y nos está diciendo A todos los que estamos Aquí Y en la casa Vengan a trabajar A mi viña Les voy a pagar Lo mismo Que le he dado A la Virgen Y a los apóstoles ¿Cómo somos Tan relesos Como para no Acoger el llamado De Dios? Lógicamente Que a lo mejor Ser cristiano Hoy día No tiene Posible Trae consecuencias Tremendas Pero tenemos Que alegrarnos Alegrarnos De que estamos Cerca de Dios Más aún Quiero pedirles Alegrémonos Por aquellos Que se están Convirtiendo Aquellos Que están Tratando De dejar Su vida Pasada Aquellos Que están Tratando De ponerse En el camino De la fe Y puede Que ellos Los que se Convirtieron Recién Están tratando De dar Incluso Mejor Testimonio Que yo Que llevo Hace tanto Tiempo En la iglesia Por eso Que es lindo Es escuchar De lo que He dicho Cuando el Señor Dice Los últimos Serán Los primeros Y los primeros Serán Los últimos Esto nos debe A alegrar Y mucho Yo quisiera Decirles Hermano Dios Tiene Hoy día Que ofrecernos Este nuevo Llamado No se hagan Los otros El Señor Nos está invitando En primer lugar Que nuestro Testimonio Hay que darlo En el mundo La vocación Del laico Es que su compromiso Está en los Deberes temporales De este mundo Claro Imagínense Que el Señor Quisiera que Todos los laicos Estuvieran solamente Dentro del templo No Nuestra vocación La vocación Del cuerpo Místico De la iglesia Del pueblo De Dios Que son ustedes Los laicos Están llamados A dar testimonio Y trabajar Con el reino En medio Del mundo Por eso Quiero pedirles Que le digamos Al Señor Acogemos Su llamada Gracias Señor Por darnos Una nueva Oportunidad Y yo Quiero decirles Que vamos a Ir Descubriendo Que no Porque lo que He hecho Yo Lo que hago Yo Lo que digo Yo Si estamos Trabajando Por el Señor Entonces Acogemos Entonces Y entendemos La palabra De San Pablo Que es tan linda Que es la vida La vida Es Cristo La vida Y hay que hacer El esfuerzo Para no seguir Perdiendo tiempo Sentados Ahí En la plaza Fumando Zompito Bien cañoneado Diciéndole al Señor Pero si nadie Nos contrató Pero como si El Señor Se está hablando Hace tiempo Dios Nos está hablando Hace tiempo Hace muchos meses No es cierto En esta cuarentena Que nos tiene Como nos tiene Tratando de escuchar Al Señor Para que trabajemos En su guiña Les deseo Un feliz domingo Siempre del 18 Y del 19 Quedan cositas De comida Lo más probable Es que habrá que hacer Inventar hoy día De este domingo Ya que nos hemos comido Casi todo Inventar Que este domingo En el almuerzo Nos sentemos A la mesa Y les demos Gracias a Dios Porque estamos Hoy día Compartiendo Lo más lindo Que nos ha regalado Dios La vida misma Alguien me dijo Me siento Muy orgulloso De ser chileño Pero sobre todo Tenemos que sentirnos Orgullosos De ser humanos Y de ser Trabajadores De la viña Del Señor Que Dios Me los bendiga A todos Esta Eucaristía Es por ustedes Para que se multiplique Todos los frutos Que se obtienen Si trabajamos En la viña Del Señor El vino nuevo Para corazones nuevos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a cantarlo Por tercera vez Le vamos a volver A pedir a la A la Ale Que nos cante Chile Una mesa Para todos La cantamos Vamos a renovar la fe Diciendo juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo Y de la Tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Que vine a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a elevar hoy día Nuestras intenciones Sintamos hoy día Que esta tierra Que nos ha regalado El Señor Es para que la construyamos juntos Vamos a pedir especialmente Por toda la iglesia Que formamos todos Para que en medio De las dificultades Que vivimos Continúe mostrando A los fieles La inmensidad Del amor Y de la misericordia De Dios Roguemos al Señor Escuchamos Señor Tu rogamos Vamos a pedir Por nuestro país En ella Hay chilenos Inmigrantes Ricos y pobres Sanos y enfermos Mujeres y hombres Para que Dios Bendiga especialmente A nuestra tierra Bendiga Sus campos Nos conceda La gracia de trabajo Para aquellos Que lo han perdido Para que Se son Se consolide La paz Social Fruto de la justicia Para que Sobre Chile El Señor Extienda Su mano Protectora Y bendiga A todos Los que formamos Nuestro país Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Encomendemos A todos Los enfermos Especialmente Aquellos Que están Hoy día Con el Con el virus Y aquellos Que a lo mejor Se van a Van a contraer El virus Para que El Señor Los cuide Para que La salud Se fortalezca Para que Termine pronto Se lo pedimos Al Señor Esta epidemia No solamente Para nosotros Sino en el mundo Roguemos al Señor Y vamos a pedir De manera especial Por todos los que Estamos unidos En esta celebración La inmensa mayoría Son ustedes Queridas familias Que están en sus casas Para que pronto Podamos estar Como algunos hermanos Hoy día están aquí Podamos acercarnos Y recibir Materialmente El cuerpo de Jesús Para que podamos estar Alimentándonos De su palabra De los sacramentos Roguemos al Señor Escúchalo Señor Por favor Culminemos Pidiéndole al Señor Que nos envíe Vocaciones Que hayan Muchos trabajadores En la viña Del Señor Dios Padre Y Pastor De todos Tú quieres Que nos falten Hoy día Hombres y mujeres De fe Que gozaren Sus vidas Al servicio Del evangelio Y al cuidado De la iglesia Haz que Haz que el Espíritu Santo Ilumine Como nuestras debilidades En los campos De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformó Nuestras vidas En el cuerpo De los campos De los campos De los campos Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso El Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la base Y gloria De su nombre Para el medio De los bienes De toda su santa iglesia Acepta con bondad Señor Las ofrendas De tu pueblo Y por medio De este sacramento Celestial Haz que se haga vida En nosotros Cuando proclamamos Por la fe Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Que esté con todos Ustedes Con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado El Señor Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque reconocemos Como obra De tu poder Admirable Haber socorrido Nuestra débil Naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Y haber provisto El remedio En la misma Debilidad humana Así donde estuvo Nuestra ruina Obraste Nuestra salvación Por Jesucristo Señor nuestro Por él Adoran tu grandeza Los ángeles Y los santos Cantamos Unidos a ellos El himno De tu gloria Santo es el Padre Creador del mundo Su manto tan bendito Cubre de gracia Mi vida Su manto tan bendito Cubre de gracia Mi vida Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Él está en los cielos Su gloria Y en la tierra Él está en los cielos Su gloria Y en la tierra Santo es el Padre Creador del mundo Su manto tan bendito Cubre de gracia Mi vida Su manto tan bendito Cubre de gracia Mi vida Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la expulsión Con la expulsión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntáneamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De al mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aquí está Jesucristo El Señor Que tanto Nos ama Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar juntos El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De nuestra iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Ersobito Celestino Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos difuntos Familiares Y amigos Encomendados En esta Eucaristía Admitelos A contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Para que así Con María La Virgen Madre de Dios Y Reina De esta Patria Nuestra Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por el Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Reino Tu poder y la gloria Por siempre Señor Únase conmigo Para pedir para nuestra Patria y el mundo entero La paz que Cristo Nos dejó Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros recados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives reina Por los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Compartamos la paz del Señor Corredo de Dios Corredo de Dios Que del mundo quita Todos los pecados En prueba de nosotros Corredo de Dios Corredo de Dios Que del mundo quita Todos los pecados En prueba de nosotros Corredo de Dios 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 Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz son nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que estes en mi casa, pero una palabra de tu día bastará para sanar. Amén. Vamos a unirnos a todos ustedes, queridas familias y hermanos que están en su casa, para que puedan vivir también y sentir el cariño de Jesús en esta comunión espiritual. Queremos unirnos a ustedes, los invito a que repitamos juntos. Oh Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo, recibiste sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Lo hicimos al comienzo de esta celebración, le volvemos a reiterar a nuestra madre, tan unida a su Hijo Jesús por nuestra patria, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu miel de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A partir de mañana, ojalá muchos accedan a inscribirse, vengan a la Eucaristía a participar de las misas de doce y media, doce y media, y en la tarde, diecinueve horas, siempre con el rezo del Rosario, y luego la continuación de la Eucaristía. Decirles además que este martes 22, de manera muy especial, desde nuestra parroquia, y ha transmitido a través de las redes sociales, vamos a hacer una oración por Chile, de todas las comunidades religiosas de Santiago, que se van a unir a nuestra transmisión. Hemos querido hacer un gesto de oración, ya que el próximo domingo es el domingo de oración por Chile. Vamos a rezar por nuestro país, tendremos un momento de oración, el Rosario y la Eucaristía, para que nos unamos a todas las comunidades religiosas de Santiago. Y invitarlos especialmente a que no se olviden de ayudarnos a mantener nuestra parroquia, por eso también su limosna, su ayuda, siempre es importante en estas horas donde más lo necesitamos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que mejor que sea el propio Jesús el que nos dé su bendición. Los que invito a que los que puedan, en su casa, vamos a ponernos de rodillas, continuamos la cabeza, para que sea Jesús el que nos dé hoy día su bendición. San Miguel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios humille su soberbia y tu príncipe de la milicia excelente, arrozca la impiedad a Satanás y demás espíritus malignos, que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo, podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un rico almuerzo, y que Dios los bendiga siempre, que ojalá podamos unirnos estos días, ya sea en la Eucaristía de la parroquia o a través de la señal de internet. Que Dios los bendiga y que tengan una linda tarde. Gracias. 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 Gracias.